Mosquito de mi país, ¿cómo te reproducís? Matas a uno y aparecen nueve Parece estamos en Brasil, tu pincho es como un misil Ahora en vez de picar te muerden Si es así, si es así Si yo pudiera andaría por la calle con un mosquitero Me comería una tableta de Ray Ya me gasté medio sueldo en repelente Y me siguen picando a través de la ropa igual Si es así Mi abuela dice si te pica lo mejor es no rascarse Y hay un secreto que muchos conocerán Con la uña te haces una crucecita Y enseguida por arte de magia deja de picar No, no es así La sangre en las paredes, no sé cómo sacarla Hablé con Mr. Mosquito y no pudo Aprovecho a hablar con ellos De hombre a mosquito Les ofrecí morcillas y no anduvo Y nos pican las piernas Y nos pican las piernas Y nos pican las piernas Escucho el zumba que zumba Zumba que zumba Ya no me dejan dormir Y van a seguir zumbando Si no lo zumbó Ellos me zumban a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!